Se encienden las fiestas de piñas. Ven con alegría, este sábado veintinueve de octubre, veintiún horas, a la coronación y proclamación de la reina de piñas. Apoyemos a las siete bellas candidatas, que participarán de este gran certamen galante, y que van en busca de la corona. Alegría, barras, luces, colorido, y artistas invitados. Desde la capital, todo el ritmo contagiante. La Grupa. Que bonita es, que bonita es. La Grupa. Si la sucena es blanca o frita, tú eres moderno. Directamente desde México. Los Panchos. Amorcito corazón, yo tengo tentación. Los Panchos y sus mejores boleros. Y tú me dices, ven, lo dejo por. Y los más grandes recuerdos, con el último vagón. Porque mi amor, no me digas. Coronación y proclamación de la reina de piñas. Sábado, veintinueve de octubre, veintiún horas. Instituto Tecnológico, ocho de noviembre. Es una invitación del gobierno autónomo descentralizado municipal de piñas.